¡Ey! ¡Súbele a la radio! Este es el grupo Estreno Internacional ¡Escucha! Este es el grupo Estreno Internacional Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Llego al baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro y me rompe el corazón Ella besa a otro y te desiludió Ya no tengo plata, ya no tengo amor Ahora es cerveza, todo mi dolor Ya no tengo plata, ya no tengo amor Ahora es cerveza, todo mi dolor Mozo, una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su sereno, la tengo que olvidar Cruz, 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 Cruz Producciones ¡Ey! ¡Súbele a la radio! Este es el grupo Estreno Internacional Yo ya me dijo que se iba con unas amigas Llego al baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro y me rompe el corazón Ella besa a otro y te desiludió Ya no tengo plata, ya no tengo amor Ahora es cerveza, todo mi dolor Ahora es cerveza, todo mi dolor Mozo, una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su sereno, la tengo que olvidar Y escucha, esta es mi cumbia fulana Hasta la ciudad americana Revilla Records, la marca de los éxitos